A mí me preocupa sobremanera este tipo de mensajes porque se está convirtiendo en un mensaje de odio, señoras y señores. El mensaje que están lanzando, que la coalición Vamos le está lanzando al país que está tratando de diseminar a través de la República de Panamá es un mensaje que se está convirtiendo en un mensaje de odio. No se están dando cuenta que lo que están haciendo como tal a nivel político es caer en mero populismo. Bueno, señores de la coalición Vamos, si no se han dado cuenta, lo que ustedes están haciendo es básicamente el manual del perfecto populista. El hecho de que la coalición Vamos esté tratando de decir nosotros o ellos, ellos o nosotros, esa es una de las características principales. Nemia Jaén está con nosotros, 7, 7 minutos de la mañana. ¿Cómo estás, Nemia? ¿Politólogo? ¿Estás en algún lugar del mar, parece? No, con esa imagen de aquí que me permite tener, esto es Google Meets, ¿no? El background, de hecho, normalmente no utiliza este tipo de... Es un catamaran, como la gente de Durán, Durán en Río. Iba a poner la canción ahora. El remoto es de Grecia. Sí, sí, sí. Sí, normalmente no lo uso, pero bueno, cuando tengo al niño dando vueltas por aquí, prefiero tenerlo. Don Guillermo, Diego, amigos de Radio Ancon, gracias por sintonizarnos. Son las 3, 8 minutos de la tarde en la Federación Fusa, el 23 de julio. Sigue avanzando el año. Bueno, yo no puedo evitar tocar puntos muy especiales de esta semana. Bueno, vimos lo que sucedió el fin de semana con, o ayer, con la renuncia del presidente Biden, y esto a nivel internacional, que tiene relación con nuestro país y con todo el mundo. Vimos cómo el presidente Biden tomó, yo considero, que la mejor decisión de retirarse de la carrera política por su reelección en la presidencia de los Estados Unidos de América. Yo creo que ha sido la mejor decisión. Así lo indican los resultados inmediatos que ha tenido esa renuncia, y es que Kamala Harris, la actual vicepresidenta de los Estados Unidos de América, inmediatamente ha recibido más de la mitad de la seguridad de los votos de los convencionales del Partido Demócrata para enfrentarse contra Donald Trump en las elecciones de noviembre próximo. Aparte de eso, solamente en cuestión de 24 horas, Kamala Harris recaudó más de 80 millones de dólares para la campaña del Partido Demócrata de cara a estas elecciones próximas. Yo diría que no hay ganador todavía. Los sondeos no han podido arrojar ningún tipo de tendencia específica. Estados Unidos se encuentra muy dividido. Yo creo que la verdad esto le atañe nuevos matices a la política norteamericana cuando vemos a una mujer de color, porque hay que mencionarlo, hay que hablarlo como es, y en política hay que decir las cosas claras, una mujer de color, hija de inmigrantes del sudeste asiático. Yo creo que será muy interesante ver si Estados Unidos trasciende no solamente haber elegido al primer presidente negro en la historia de Estados Unidos de América, sino en este caso a la primera mujer también de color de orígenes sudasiáticos. Yo creo que eso va a ser demasiado interesante ver cómo se va a perfilar todo esto según se vayan acercando las últimas semanas de frente a este torneo electoral. Pero definitivamente considero que ha sido lo correcto. Si alguno piensa que estoy favoreciendo, apoyando, haciendo buenos comentarios sobre el Partido Demócrata, se equivocan si yo fuera norteamericano, yo fuera republicano. Así es que, para dejar los puntos claros, ¿no? Bueno, entre otras cosas, don Guillermo, aparte de esta nota internacional que tiene relación directa con nuestro país, a nivel local esta semana, lo que ha trascendido desde muy temprano esta semana, el día de ayer lunes, ha sido la escogencia de la diputada Castañeda, Shirley Castañeda, como nueva presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional de Panamá. Y aquí tengo que tocar este tema, no es para felicitarla o hacer algo contrario a ello. Bueno, felicidades, sí, por haber ganado la presidencia de esta comisión tan importante como no es la Comisión de Credenciales. Aquí, mi punto muy específico sobre la escogencia de esta persona, de esta diputada, Shirley Castañeda, muy conocida en los medios políticos y profesionales del país. Yo creo que lo más importante para mí es mencionar que me preocupa sobremanera cómo la coalición Vamos ha estado tratando de invalidar moralmente la escogencia de la diputada Castañeda en la presidencia de la Comisión de Credenciales. Y hay que ser muy franco con esto, hay que ser muy directo, yo creo que hay que enviar un mensaje muy directo a la coalición Vamos, con la cual tengo mucha afinidad también, aún siendo fiel creyente en ideales políticos y en partidos políticos y en estructuras políticas. Yo admiro el trabajo que están haciendo los miembros de la coalición Vamos, admiro que hayan llegado esos 20 diputados a la Asamblea Nacional, sin embargo, deploro la actitud, la estrategia de invalidación que han escogido, que ha escogido esta coalición, que ha escogido tomar y hacerla pública y hacerla viral sobre la faz de la nación, en la cual básicamente los enemigos de la nación son los partidos políticos, en la cual tener cierta afinidad política, ideología política, doctrina política o demás, es un pecado. Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque yo les soy muy sincero, amigos oyentes, y como siempre, haciendo el trabajo aquí de docencia con Radio Anconi, compartir información, comunicar a todo el país, a mí me preocupa sobremanera este tipo de mensajes, porque se está convirtiendo en un mensaje de odio, señoras y señores. El mensaje que están lanzando, que la coalición Vamos le está lanzando al país, que está tratando de diseminar a través de la República de Panamá, es un mensaje que se está convirtiendo en un mensaje de odio. Y si los nuevos 20 miembros de la Asamblea Nacional por la coalición Vamos no se han dado cuenta de algo, seguramente no se han dado cuenta de mucho, diría yo, es porque no tienen la preparación, no tienen los estudios, no tienen la experiencia, ni el bagaje, ni académico, ni profesional, ni experiencia, para estar sentados allí, y lo tengo que decir de esa forma. En cuanto a la parte académica y demás, yo tengo que ser muy frontal en esto, no tienen la preparación, muchos de ellos, no digo que todos, muchos de ellos, no tienen la preparación académica para estar sentados en esas sillas. ¿Y qué pasa? No se dan cuenta que a nivel político lo que están creando con todo este tema es básicamente, es un discurso de odio, es una afrenta total al resto de la población panameña que no votó por ellos, porque si hubiera votado totalmente por ellos, tuviéramos 71 diputados de la coalición Vamos, porque ni lo logró Vamos, ni lo logró Moca, entonces vamos, seamos honestos con lo que está sucediendo en el país. Están creando un precedente de discurso de odio, vamos a empezar por ahí. Segundo, si no se han dado cuenta, porque no tienen la preparación, no tienen la experiencia, repito, no tienen los estudios para esto, no se están dando cuenta que lo que están haciendo como tal a nivel político es caer en mero populismo. Señores de la coalición Vamos, si no se han dado cuenta, lo que ustedes están creando, lo que ustedes están haciendo es básicamente el manual del perfecto populista. El hecho de que la coalición Vamos esté tratando de decir nosotros o ellos, ellos o nosotros, esa es una de las características principales del populismo, no importa si es de derecha, no importa si es de izquierda, no importa qué tipo de populismo sea. Una de las características principales del populismo político del siglo XXI es siempre tener un enemigo. Entonces yo quiero sentar las bases de estos argumentos, porque no lo inventé yo, Nehemiah Jaén no se despertó hoy en la mañana aquí en Rusia, le pego el rayo del sol, está bonito el verano, está 28 grados, y me fui a caminar a un parque y me cayó una iluminación divina y me dijo, es que esto es lo que están haciendo ellos. No, señores, esto es ciencia política, estos son estudios políticos, esto es teoría política, esto es práctica política. Y yo no estoy enojado con ustedes, lo que sí estoy tratando es que el mensaje llegue alto y claro como debe ser, porque es la responsabilidad de los politólogos de este país, los politólogos panameños o extranjeros que estudian Panamá y su política doméstica, es nuestra responsabilidad hacer un llamado de atención frente a estos, estos son amenazas, esto amenaza la democracia, señores, si ustedes no lo han entendido, esto amenaza la democracia. Ahora, vivimos en democracia, pues, vivamos en esa democracia, o sea, si queremos vivir en democracia, señores, así funciona esto, ustedes, así como se ganaron esa curul, la diputada Shirley Castañeda también se la ganó, by the way, no sé ni quién es, no la conozco, para que quede esto claro, ¿no? Entonces, ustedes tienen que entender que estos puntos son bastante claros, no podemos permitir a alguien que ame Panamá, a alguien que ame el país, a alguien que sea, que ame la libertad y la democracia, que cree en los derechos humanos, en los derechos políticos y civiles, no podemos caer en este tipo de pecados como tal, llamando básicamente a un discurso de odio, tratando de perfilarse como si fueran unos populistas, pero es que no se dan cuenta, aquí está el problema, es que no se están dando cuenta de lo que están haciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado, quería usar la primera mitad de mi espacio de 30 minutos hoy, martes 23 de julio, para hacer ese llamado de atención a la coalición Vamos, yo creo que es hora que se detengan, y como mencioné anteriormente cuando hacía unos comentarios de cómo están mercadeándose algunos diputados, tanto de la coalición Vamos como de otros partidos y demás, yo creo que lo importante es que se enfoquen y hagan su trabajo como debe ser. No podemos invalidar, porque no se está dando en la Asamblea Nacional lo que nosotros nos queramos o nos dé la gana, no podemos invalidar el hecho de que vivimos en un Estado de Derecho, de que vivimos en un Estado democrático, de que esa Asamblea Nacional es la representación de más de 4 millones de panameños que salieron a las urnas, bueno, no sé cuántos fueron los que estuvieron habilitados para votar, no tengo el número aquí a mano, pero esa es la representación de nuestro país, esa es la representación del poder popular que mandó a esas sillas que, bueno, escogieron, eligieron, perdón, que llegaran a esas sillas diputados de algunos partidos políticos o independientes de la parte de Vamos o del, bueno, que no es independiente del movimiento Otro Camino, y yo creo que es importante que entendamos eso, entonces quería dejar esos puntos claros. Señores, recordemos siempre, y siempre lo digo, ¿no?, recordemos siempre las palabras del Papa Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud hace algunos años cuando se retiraba en su vuelo de nuestro país y en una conferencia de prensa en el vuelo dijo, es que Panamá es un pueblo de gente noble, entonces no caigamos en esos errores. Vamos a ver qué pasa, yo creo que ya esta era la última, don Guillermo, esta era la última comisión que faltaba por confirmarse, si no me equivoco, yo creo que aquí lo importante es esperar que los funcionarios que necesitan ser ratificados de una u otra forma por los miembros de la Asamblea Nacional, pues ya el proceso empiece, en muchísimas instituciones es conocido que no hay firmas, es conocido que no hay, que no se está trabajando al 100% ni al 200% ni al 300% que es necesario en esta ocasión. Yo creo que es importante que ya con la conformación de esta comisión de credenciales, estos funcionarios sean ratificados y se pueda comenzar a trabajar de una manera más acelerada. Felicitaciones al alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Misrachi, por el evento del domingo, el domingo que fue, el domingo fue 21, 21 de julio, que aunque ese es el día que ahora celebran el Día del Niño, don Guillermo Diego, yo sigo celebrando noviembre, ¿no? Y de hecho me decía mi familia de felicidades a tu niño por el Día del Niño, yo, el Día del Niño es en noviembre. Pero quedó muy bonito, pude apreciar algunas vistas aéreas del Parque Omar y todo el evento y demás. Hay que felicitar ese tipo de actividades, alcalde Misrachi, no son mediáticas, ese tipo de actividades son de verdad las que hacen, las que le dan ese aire, ese momento de felicidad, esa alegría, así sea momentánea, de domingo, un Día del Niño, a la población panameña y sobre todo recordar, y yo creo que ese ha sido el objetivo del alcalde Misrachi, es que no todos los niños, a menos los que están en Panamá, en el Distrito Capital, o en la provincia de Panamá o en toda la República, tienen acceso a tener esos momentos felices. Yo creo que ha sido muy bonito que hayan tenido la oportunidad de organizar dicho evento y estoy seguro que los demás se han dado mejora. Sí se hacía antes, pero creo que no tuvo el impacto. Domingo pasaron dos cosas de mías. Sucedió que era el Día del Niño y se hizo un acto que no se había hecho antes, desde la magnitud que se había hecho antes, una movilización importante y que la gente quedara contenta, y luego que el presidente de la República fuera al clásico presidente de la República y que hubiera también una movilización masiva. Yo no sé si tú sabes que en esa grada, que parece chiquita, del poder como presidente Ramón, llegan a entrar hasta 20 mil personas. Es un lugar grande, no es un lugar pequeño. Entonces, que estuviera lleno y que aplaudieran la totalidad de la grada al presidente, porque yo quiero recordar que cuando fue Varela, un grupo lo aplaudió, pero otro grupo lo abuchó un poquito. No tengo muy claro por qué, pero lo abuchó un poquito y el hombre dijo, no vengo más, y cortizo ni hablar. Entonces, te demuestra dos cosas, ¿no? Que se pueden hacer las cosas. Aquí al lado, lo decía más temprano, se está levantando finalmente la calle 50, aparecieron las cosas, aparecieron los trabajadores, aparecieron el equipo. No ha habido que descomponer un presupuesto de 26 mil millones de dólares. O sea que, es cuestión de poner las cosas en orden, Neemías. No, definitivamente eso es lo que yo le mencionaba hace algunos días, ¿no? Aquí lo que se está tratando es darle un golpe de timón al país, se trata de enderezar las cosas, y es tener un presidente presente, un alcalde presente, un diputado presente. Eso es como cuando se le pide a las mamás y a los padres, a las madres y a los padres que estén presentes en la vida de sus hijos. Yo creo que es lo mismo que está sucediendo actualmente a nivel de nuestro país, ¿no? Lo que estamos viendo básicamente es que finalmente, finalmente hay un presidente presente, hay un presidente que va al Parco Mar, hay un alcalde que organiza un evento, hay un presidente que viene a saludar, hay tal cumbre y demás, el presidente representa a nuestro país en estas cumbres. Tenemos a un canciller presente viajando, tenemos a representantes con regimiento limpiando algunas calles y veredas. Don Guillermo, al final de cuenta, a mí no es que piensen que estoy alabando y tirándole flores al Gobierno Nacional, a mí de hecho me parece desafortunado que nosotros tengamos que llegar a cambiar un gobierno por otro esperando que limpien un país o que haya un buen evento en el Parque Omar. Dice, o sea, de paso hay que hablar con el alcalde Mirashi, debería hacer algún tipo de cooperación con algunos países, como Rusia diría yo, porque aquí las salas de juego, los parques son espectaculares, son públicas y yo no sé si están hechas de plomo de qué están hechas, voy a hacer comentarios, porque aquí a menos 30 con hielo, sin hielo, con nieve, con lluvia, con sol, con 30 grados, lo que sea, están intactas las salas de juego y me recuerda que, yo creo que el alcalde Mirashi está muy consciente de eso, que hay que cambiar todo, todo el Parque Omar hay que volverlo a hacer, todos los juegos y al mismo tiempo arreglar los baños, no arreglar los baños, hay que tumbar todo eso y hacerlo de nuevo. En todo caso, si eso es lo que está pasando, don Guillermo, es que finalmente tenemos un gobierno presente y aquí sea lo que sea que haga esta administración en los próximos cinco años en este quinquenio, sea lo que sea que hagan o dejen de hacer lo que sí les voy a decir, aquí a nadie, a nadie en este país se le va a olvidar quién es el presidente de la república y nunca van a sospechar que el presidente se fue a vacaciones o se fue a una cita médica o no está en el país, o sea, nunca se podrá especular nada sobre este presidente porque es que él sí está presente, él sí comunica. Entonces, por ahí se está acomodando las cosas en este sentido, el Fondo Monetario Internacional, amigos, de Radio Hong Kong advierte que Panamá sigue siendo vulnerable a amenazas externas de lavado de dinero y recomienda más controles. Aquí tengo que acotar cosas muy particulares, esta semana me voy a dedicar a leer el informe completo, no solamente resumen, yo, esto me dedico, pero sí me ha llamado la atención que resaltan que Panamá sigue siendo vulnerable, si nosotros, esto de decir que Panamá sigue siendo vulnerable a amenazas, amenazas externas de lavado de dinero y recomienda más controles, me parece lo más subjetivo del mundo. Amigos de Radio Hong Kong, todos, doscientos noventa y tantos países del mundo, todos, sin excepción, son vulnerables a las amenazas externas de lavado de dinero y temas relacionados también al uso de esos fondos para el financiamiento del terrorismo. No hay un solo país en el mundo que pueda decir que no es vulnerable de una u otra forma ante el sistema financiero corrupto internacional, el crimen organizado transnacional y demás que ocupa el sistema financiero para lavar dinero, para financiar terrorismo, para el narcotráfico y un montón de cosas más. Yo creo que esto es bastante subjetivo, voy a terminar el informe en las próximas 48 horas, les hablaré un poquito más la semana pasada, pero me llama mucho la atención que el Fondo Monetario Internacional plantea esto en su último informe sobre Panamá, al mismo tiempo que queda claro que una de las estrategias de nuestro país ha sido renovar la imagen de Panamá, transformar esa imagen, darle una nueva cara al país para poder lograr de esta forma nueva inversión extranjera directa en nuestro país, que va a fomentar la generación de empleos, va a generar muchísimas cosas y me llama mucho la atención que el Fondo Monetario Internacional en este caso hable de esa forma. Entonces yo no estoy diciendo que eso sea coordinado contra Panamá ni nada, no estoy tratando de decir eso, pero me llama mucho la atención que eso suceda específicamente en este momento cuando esta nueva administración a nivel diplomático, a nivel diplomático de la diplomacia política, la diplomacia económica internacional ha tomado la decisión de llevar adelante una campaña muy específica para salvar el nombre de Panamá. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso de que somos vulnerables, no somos vulnerables, señores, todos son vulnerables, a que nos roben, a que nos hagan, a que nos deshagan. Yo creo que... Yo he aprendido, Nemías, que estos organismos multilaterales tienen por costumbre agarrar una lista de países de gobiernos pendejos y trátalos así. Y yo creo que eso se va a acabar ya. No sé si te enteraste en la recepción del Día de Francia. El canciller encargado, Carlos Guevara, más le dio sus cosas directamente mirándolo a la cara a la embajadora. Y creo que hay una... Hay un mandato de que se haga, de que se le diga... Primero, ha hablado, ¿no? Ey, nos está tratando mal, estamos cabreados de que nos agarre, que nos agarre, que no te da pegando en la espinilla. La próxima vez vas a ver. Y se va a acabar. Entonces también otra cosa que se le ha ido a preguntar a Estados Unidos. ¿Esto eres mi amigo o no? Y tú has visto que desde Estados Unidos han comenzado como a mandar mensajes. Oye, Panamá está dando pasos importantes en estos temas de control, de lavado, no sé qué. Entonces digo porque al final, teóricamente, el aliado es precisamente para que no te agarren los europeos y te machaquen como nos hacen hasta ahora. Y yo creo que esa... En la medida de que esa política vaya replicándose con nuevos embajadores que comiencen a hacer el trabajo y que no sea el típico embajador que va a reuniones de niños ricos o a tomar vino o café, pues sencillamente vamos a tener una percepción del país diferente. Sí, definitivamente que va a ser muy importante. Yo creo que va a tomar todavía como uno, unas seis semanas por lo menos para saber, por ejemplo, quién nos va a representar en París. Entonces, allá está la sede de la OCDE, está la GAFI también, si no me equivoco. ¿Quién nos va a representar, por ejemplo, en... Perdón, por la cacofonía, en Bruselas, en Bélgica, y no solamente a nivel de la relación bilateral con ese país donde hay empresas muy importantes, belgas, establecidas en Panamá, sino a nivel del Parlamento Europeo y la Comisión Europea que están en Bélgica, en este caso la Comisión. Y creo que, si no me equivoco, el presidente Mulín hace poco mencionó que va no solamente a mandar un embajador para nivel bilateral de la relación con el Reino de Bélgica, sino que, o lo dijo el doctor Carlos de Barman en alguna entrevista que había hace poco, no recuerdo bien, pero va a mandar, esperan mandar a alguien que maneje directamente la relación con la Unión Europea, con la Comisión Europea y con el Parlamento Europeo. Entonces, va a ser muy interesante ver eso porque el trabajo... Es lo que yo le decía, recuerda, don Guillermo, antes de las elecciones lo que nosotros comentamos aquí en Radio Ancón, es titánico, es titánica la labor que tienen que hacer el nuevo servicio exterior panameño que va a representar a nuestro país. En los próximos cinco años, diría yo, hasta los próximos quince años, yo creo que va a ser una labor titánica y será muy interesante ver quiénes estarán en puntos claves, por ejemplo, en Washington, en Londres, repito, en París. Hace poco vimos también la visita del canciller panameño a Madrid, si no me equivoco estuvo en Madrid, no sé si estuvo en otra ciudad, creo que los encuentros empresariales se dieron en Madrid, lo cual denota que España, como tal el Reino de España, es de suma importancia para nuestro país a nivel económico y financiero. Entonces, será muy interesante ver quiénes van a estar por esos lares y no podemos dejar por un lado quiénes estarán por Japón, Corea, China, Singapur, etcétera, 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 y todo el sudeste asiático con las economías emergentes como Indonesia, Tailandia, Vietnam, etcétera. Entonces, va a ser muy interesante. Repito, vamos a terminar de leer este informe en las próximas horas, a traer un par de comentarios, unos cinco o diez minutos la próxima semana. Aquí hablan de esto, del registro único de beneficiarios finales. También hablan sobre la creación de la superintendencia de sujetos no financieros, que a mí en lo personal me parece lo más loco que se ha hecho con todas estas reformas al sistema panameño. Esto de la superintendencia de sujetos no financieros y si ustedes buscan y se ponen a ver las multas que ponen y demás, abogados, acontadores y demás, esto es una locura. Lo que está sucediendo en Panamá, no puedo decir que estoy de acuerdo con que se haya creado esa superintendencia. Yo creo que la superintendencia simplemente fue creada para llenar las expectativas y los requerimientos y las presiones internacionales de este tipo de plataformas u organismos internacionales. Don Guillermo, aquí abarcamos un poquito desde la Asamblea Nacional hasta el Día del Niño en la Ciudad de Panamá y este tema del reporte último sobre Panamá del Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver cómo transcurre la semana y será hasta el próximo martes cuando tengamos la oportunidad de vernos, don Guillermo, amigos oyentes, aquí en Radio Ancón. De Mía Jaén, politólogo y analista político, por supuesto, con nosotros aquí en Radio Ancón 92.fm y Radio Ancón.com. Te mando un gran abrazo y nos vemos la otra semana. Hasta luego. De Mía Jaén, vamos a la pausa. Usted escucha Radio Ancón 92.1fm y Radio Ancón.com.